Es bonita y en este rancho la joven que adoro yo La conocí ahí en la sierra donde hay hembras de amor De estatura y chaparrita su carita es una flor Abultadita del pecho, ay que lindo es el amor Esta noche voy a ir a llevarle serenata Escuchar a las canciones que un admirador le canta Tanto al pie de tu ventana también rayito de luna También vengo a despertarte y serenata sin luna Yo sé bien que ella me quiere como yo también la adoro Dentro de poquito tiempo ya será mi gran tesoro Esta noche voy a ir a llevarle serenata Escuchar a las canciones que un admirador le canta Canto al pie de tu ventana también rayito de luna También vengo a despertarte y serenata sin luna Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina